Juliatán, Sinaloa, con gran alegría, que iría en Gulo Mariscales celebró por la próxima llegada a este mundo de su tercer bebé, quien llevará por nombre Javier. Junto a ella también espera con inmenso cariño su esposo, Javier Espinoza Salgado, así como sus hijas Lucía y Valentina Espinoza Angulo. A la expectante mamá le organizaron una colorida celebración en la capital sinaloense, en donde estuvo rodeada de quienes más la quieren. Keri lució feliz durante su celebración, y estuvo al pendiente de los asistentes a la reunión, muchas felicidades, Keri Angulo Mariscales, feliz por el nacimiento de su tercer bebé. Familia Espinoza Angulo, Keri Angulo Mariscales y Kande Mariscales Covarrubias, Sasa Torrero, Keri Angulo Mariscales y Natalia Angulo, la homenajeada en la foto del recuerdo con sus amistades, en esta nota.